El Moreno es un fascinante imitador, anfitrión y cantante. Y este lunes tendrá a tres jóvenes que se han cristalizado en la agrupación panameña Mariana. Y es que me muero si no estás, el cielo nunca será igual. Un programa con buena música, diversión e invitados internacionales. En Nuestra Noche, con el Moreno Michael, lunes a las 10 en exclusiva. ¡Te ves! ¡Sonríe contigo!